Buen día, en este vídeo vamos a hablar sobre un poco de filosofía para la materia de corrientes positivistas. Soy estudiante de psicología y pues en mi último grado estoy llevando esta asignatura muy importante. Y pues vamos a tratar el tema del craucismo. ¿A qué nos referimos con craucismo? Pues bueno, el craucismo es un fenómeno del pensamiento muy relevante en el siglo XIX. Es una doctrina idealista, un sistema filosófico que pues este más que nada sirvió para conciliar aquello que es el teísmo kantiano, es decir, aquella idea que afirma la existencia de un dios como creador de todas las cosas, de los seres humanos y de toda la vida. Teos, pues su significado etimológico es dios. Y pues el panteísmo, esta es la otra idea que esta doctrina concilia con el teísmo. Con panteísmo nos referimos a una idea que dice que la naturaleza divina de todo aquello que existe es un dios un poco más metafísico, un dios inmanente, por así decirlo, que pues de alguna forma puede ser abstracto para cualquier idea de una persona, ¿no? Es decir, yo puedo conciliar a un dios como, no sé, en una planta, en el agua, no sé, diferentes creencias, ¿no? Y bueno, esta doctrina junta estas dos ideas de modo que converge una nueva palabra que se llama panenteísmo. Y bueno, esto lo podemos decir como que es la concepción de un dios de adentro hacia afuera. O sea, que lo que yo estoy sintiendo y pensando dentro repercute a mi comportamiento en vaya con las personas y todo esto, ¿no? Y vaya, concilia esta idea de la religión, de dios con los aspectos morales del ser humano. Así podríamos definir el panenteísmo. Y bueno, ¿cómo surgió este? Pues el creador de esta doctrina es Karl Christian Friedrich Krauss. Es un filósofo alemán que pues él estaba muy envuelto en esta parte de la masonería y esto. De hecho, escribió un libro acerca de los principios de los masones. Y pues de alguna forma se fue metiendo mucho en esta idea de la concepción de dios, de todo esto, ¿no? De modo que pues pudo conciliar esta parte de lo que creía Kant sobre el teísmo, ¿no? De hecho, pues es un, ¿cómo se puede decir? Un filósofo que fue estudiando mucho a Kant y gracias a esto pues sacó sus ideas, ¿no? Y bueno, esto del panenteísmo se aborda en su libro de Ideal de la Humanidad para la Vida que fue escrito en el año 1911. Y bueno, todo esto nos preguntaremos cómo fue que el kraussismo llegó a España y a repercutirnos a nosotros acá en Latinoamérica, ¿no? Pues bien, entonces después de esto llega un señor que se llama Julián Sanz del Río, por allá del año 1840. Este hombre pues se va a Alemania tratando de buscar pues nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas y se encuentra con un círculo filosófico sobre Krauss en donde se pone a estudiar mucho y todo esto y posteriormente regresa a España con estas nuevas ideas y pues con ganas de regenerar la ideología del país. Y pues con esto según él pues obtuvo un elemento espiritual que pues no tenía liberalismo en esos entonces y pues acude a un señor llamado Ruperto Navarro Zamora con el que juntos se ponen a estudiar pues todo acerca del panenteísmo y aquello que llevó a Krauss a lograr esta nueva doctrina, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron las principales ideas que el señor Julián Sanz del Río trajo a, bueno, llevó a España y que posteriormente fueron llegando a Latinoamérica? O sea, pues decían que se puede ser espiritual sin ser religioso, es decir, yo puedo basar mi fe en lo que yo quiera y no necesariamente tengo que pertenecer a un sistema religioso para poder desarrollar esta parte espiritual, ¿no? Como más un libre albedrío. Y bueno, esta ideología que complementó el señor Julián Sanz fue conciliar el alumno con la naturaleza y del mismo modo con los objetos del conocimiento, o sea, aquello que nos permite aprender a base de la experiencia sin dejar de lado una subjetividad que siempre va a estar latente en todos los seres humanos sobre la verdad de las cosas, ¿no? Porque, pues como decíamos, el subjetivismo pues es más de conciliar la verdad como algo que nunca se va a poder llegar a saber porque la verdad está en cada persona, ¿no? Todos pensamos diferente y no necesariamente por eso pues una persona va a dejar de tener razón, ¿no? Todos tenemos la razón de forma subjetiva, ¿no? Y el objetivismo es más como de decir, pues en base a la experiencia voy aprendiendo nuevas cosas y gracias a esto pues se forma un conocimiento, ¿no? Como regir todo por patrones, ¿no? Entonces lo que hace el señor Julián Sanz es que estas dos partes las complementa y las hace en conjunto como una manera de adquirir conocimiento y de decir, bueno, ok, la verdad es subjetiva, pero también de cierta forma nos podemos regir por el conocimiento empírico y, bueno, ¿cómo es que surgió esto del craucismo? ¿De dónde viene? ¿O por qué surgió esa necesidad de crear ese pensamiento? Pues bueno, en el siglo XVIII muchos intelectuales en España pues se quejaban, realmente armaron muchas protestas en contra de los conservadores y los tradicionalistas sobre la europeización, diciendo que pues los dogmas que se estaban estableciendo y todo esto pues no era muy agradable para ellos y sobre todo pues tenían un miedo horrible a la influencia francesa, ¿no? a que llegaran los franceses y pues influyeran en todo su pensamiento pero bueno, llega el siglo XIX y la influencia no fue francesa, fue alemana precisamente por el pensamiento de Krauss y pues bueno, el craucismo es una postura simplemente que concilia dos ideas pues contrarias las convierten en una sola, en un solo postulado sobre cómo aprendemos, sobre Dios, sobre los ideales, sobre la espiritualidad y todo esto porque cabe decir que este señor que trajo toda esta idea a España pues también era un defensor de los animales, de las mujeres y de los derechos de los niños, entonces pues realmente sí es un concepto muy importante pero pues queda libre albedrío de cada quien si lo queremos tomar o nos apegamos un poco más por alguna de las dos posturas, ¿o no?